Una de las cosas que más nos ayuda a la meditación es a trabajar con nuestra propia distracción, porque normalmente nuestra mente está muy proyectada hacia historias que ya han ocurrido, muy pendientes, con muchos planes, proyectos, pero sin embargo algo tan simple como poder estar aquí presente con uno mismo, simplemente disfrutar de este instante, de esta simplicidad, nos cuesta mucho y eso hace que estemos como muy desconectados de nosotros mismos. Por tanto, la meditación nos ayuda a superar la distracción, nos enseña a estar más presentes, pero lo más importante es que es un giro interior, nos ayuda a reconectar de nuevo con nosotros mismos.